de las acciones que se vienen realizando en materia de seguridad en Monclova, tenemos en la línea telefónica al director de seguridad pública Raúl Alcocer. Director, muy buenas tardes. Buenas tardes a tus órdenes. Director, pues para que nos comente sobre lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas y que pues cómo le impacta a lo que es Monclova. Sí, mira, pues de existen un alertamiento en general, era por parte del estado para no circular por la carretera ribereña ante los acontecimientos que se han estado dando, el blindaje que está realizando seguridad pública del estado. Nosotros como parte del mando coordinado, tenemos un subdirector que es de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, pues él es el que recibe la comunicación, la coordinación, y aquí es apoyado por tu servidor. En ese sentido, por protocolo, cada que se registra este tipo de eventualidades, nosotros ponemos nuestros filtros aquí cuidando las entradas de acceso de la ciudad de Monclova. En este caso, como habéis visto, pues se pusieron los operativos, donde estamos hacia la carretera rumbo a Candela, es donde tenemos principalmente nuestras fronteras con el estado vecino. En ese sentido, pues se mantiene la alerta, estamos cuidando la ciudad, y estamos en coordinación con los tres niveles de gobierno en cuanto a la seguridad pública, ¿verdad? En ese sentido, es lo que estamos realizando, y se aprovecha a la vez también para estar cuidando el turismo que viene circulando y que viene entrando a la ciudad. En ese sentido, vamos a estar así pendientes durante lo que duren los alertamientos. ¿Cuáles son los riesgos, director, después de los acontecimientos de las últimas horas? Perdón, no, ¿te escuché bien? ¿Cuáles son los riesgos después de los acontecimientos de las últimas horas? Mira, los riesgos siempre existen, sobre todo porque el estado de Coahuila es seguro, y colindamos en frontera con otros estados donde hay un poco más de inseguridad, donde está la delincuencia, ¿verdad? Entonces, los riesgos han estado en cualquier momento que se intenta incursionar para aquí, es cuando se ha dado, este, por parte del estado que se le ha repelido, no se les permite entrar. En este caso, pues, ya se dieron dos hechos muy fuertes, donde se han afectado elementos de seguridad pública del estado. Entonces, el riesgo ahí está para que se intente alguna incursión, pero la frontera está blindada, y nosotros estamos aquí como un segundo perímetro por cualquier cosa que se reporte, que se está dando alguna incursión o en algo, poder brindar el apoyo inmediato. Hasta el momento, aquí en cuanto a la ciudad de Monclova, está todo seguro, está todo tranquilo, los riesgos son hacia las entradas, viniendo de las carreteras, y es lo que estamos cuidando precisamente. ¿Han detectado algunas personas sospechosas hasta el momento? Hasta el momento, todo está tranquilo, hasta el momento no hay nada de qué preocuparse, y se va a mantener este blindaje coordinándonos con el gobierno del estado. Gracias, director. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos al director de seguridad pública, Raúl Alcocer, pues tienen estos filtros en las entradas al municipio de Monclova, hablaba él principalmente en la carretera Candela, Juan Ramón. Pues sí, la recomendación que está haciendo, Silvia, que no circule por esa carretera, la número dos, mejor conocida como la Rivieraña, porque pues en este momento se están realizando operativos, y bueno, los automovilistas que llegaran a circular por ahí, pues podrían tener riesgo de un probable nuevo enfrentamiento, así que pues hay que atender esa recomendación que hace el director de seguridad pública de Monclova, pero también la está haciendo el gobierno del estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Bien.